Música Bienvenidos a una edición del 19 TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua, de hoy jueves 20 de marzo. A continuación con las informaciones que usted verá en esta edición. Cinco viviendas de plástico, zinc y ripios de madera resultaron totalmente quemadas a causa de un incendio que se originó este jueves en el sector La Arenera, en el municipio de Ciudad Sandino. Horrible, sentimos fuerte cuando ya nos juntamos el humo, o sea, estaba el humo bajito, pero ya de repente sentimos la presión caliente y miramos, estamos adentro de todo, cuando miramos se va la llamarada. Aquí se quema por parte de las personas vagas que pasan, que pasan volando cigarrillos que iban encendidos ahí, ahí donde se destruye el viento. Porque hace como tres días se había apagado ese juego y se les dijo que no botaran la basura ahí, pero la gente siguió siempre en la misma. Por orientaciones del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, miembros de los caminetes del Poder Ciudadano se presentaron al lugar del siniestro para dar acompañamiento a las personas afectadas y junto al cuerpo de bomberos, policía nacional y la población misma, evitar que las llamas se propagaran hacia unas 60 casas. Nosotros estamos aquí para tratar también de darle respuesta, sobre todo de garantizar las vidas humanas, que sea la orientación de nuestro presidente, el comandante Daniel, que se garantice y se preserven las vidas humanas y vamos a ver en qué medida le damos respuesta también a toda esta gente con esta situación. En algunos lugares no pudieron sacar la cama porque la puerta era muy estrecha, no la pudieron sacar, pero la mayor cantidad de bienes muebles fueron rescatados y no tenemos efectivamente pérdidas humanas. Gracias a Dios no hay víctimas humanas, tratamos de hacer lo mejor posible con los compañeros y a las mujeres, que hay una muchacha aquí de esta casa que estaba recién alumbrada, la tuvimos que sacar para allá, porque lo que a mí me llama la atención es que la gente empieza a salir con los niños para afuera, entonces yo me dejo venir y yo pregunto qué es lo que pasa, entonces me dice, estaba agarrando un juego, pero era la maleza, cuando ya llego, ya estaban las casas, ya estaban en llamas, entonces ahí empezamos a activar el equipo y empezamos a trabajar. Según versiones de los vecinos, el siniestro se originó a causa de la quema de basura en un cauce, que junto a los fuertes vientos provocó el incendio, en el que no hubo pérdidas humanas que lamentar. De acuerdo al intenso trabajo que se viene desarrollando a nivel nacional con el Plan Verano 2014, la Comisión Interinstitucional inició esta mañana la primera ronda de inspecciones higiénico-sanitarias en los centros turísticos de Granada, con el fin de garantizar mejores condiciones y servicios a los veraneantes. El objetivo principal pues precisamente es hacer recomendaciones a cada uno de los dueños de establecimientos en cuanto a la higiene, a la manipulación, a los estados en que deben de tener las cocinas, por ejemplo. Son muy buenas, claro que sí, para dar una mejor atención, que la higiene, que nuestros clientes no se nos enfermen sobre todo. La comisión está conformada por la Policía Turística, Dirección de Bomberos, Ministerio de Salud, Instituto Nicaragüense de Turismo, Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida, entre otras entidades gubernamentales. Autoridades del Instituto Nicaragüense de Turismo, representantes del Gran Ducado de Luxemburgo y la Embajada de Francia, participaron del Taller Francofonía y Turismo Sostenible, una oportunidad para Nicaragua, señaló la titular del Intur, Mayra Salinas. El turismo sostenible que actualmente se desarrolla en nuestro país, permite que cada vez sean más los mercados internacionales que Nicaragua ha alcanzado con las ofertas de turismo sostenible, así lo detalló Salinas durante sus declaraciones. El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó esta semana un crédito de 14.3 millones de dólares y una donación de 15.7 millones de dólares, a fin de ampliar el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento para 52.000 nicaragüenses, que habitan en comunidades rurales de 85 municipios, a través del suministro de infraestructura y la consolidación de instituciones dedicadas a agua y saneamiento. Los detalles sobre el desembolso que permitirá al gobierno sandinista ampliar el servicio de agua potable a 52.000 ciudadanos y ciudadanas que habitan en 85 municipios, serán dados a conocer este próximo viernes por representantes del Banco Mundial y el compañero Julio Cuadra, director del nuevo oficio. Desde el parque Luis Alfonso Velázquez Flores, donde hoy inició la liga de baloncesto en la que participan compañeros en sillas de rueda, finalizamos nuestra edición, pero le recordamos a usted ingresar a nuestro sitio web www.el19digital.com, también seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Nos espero en otra edición de El 19 TV. ¡Gracias!